bueno bienvenido a todos y a todas gracias por una vez más por este por estar aquí hay que volver a compartir pantalla si no te preocupes gracias venga muy bien bueno pues tenemos aquí sabéis que nosotros en el ateneo tenemos un ciclo que hacemos ya el tercer año que venimos haciendo que marzo con m de mujer que es un ciclo que procuramos que las distintas secciones que tiene el ateneo desarrollen actividades relacionadas con la igualdad de género y con la visibilización de las mujeres y en este caso pues nos parecía interesante contar con remedio sánchez garcía que además sabéis profesora titular de la didáctica de la lengua de la literatura me parece que lo estoy diciendo viendo el remedio de la universidad de granada por eso les vamos a hacerlo por la videoconferencia una de las cosas buenas que no traía la pandemia que hemos aprendido un poco a trabajar así en línea yo bueno más que hacer una presentación de ella posiblemente mucha gente la conozca por los certámenes de poesía que se hacen en granada que son posiblemente uno de los mejores de españa ella además de que escribe bueno pues tiene una trayectoria muy reconocida es académica de las bellas letras y nobles artes de córdoba además vicepresidenta de la sección andalucía de la asociación colegial de autores de españa es presidenta de la asociación andaluza de escritores y críticos literarios desde el 2014 pero quizás lo más importante lo que nos está trayendo aquí un poco el rescate que ella ha hecho de muchas poetas andaluzas y de ella nos hablará un poquito hoy no de marilu escribano de elena martín vivaldi de juana castro de julia uceda que son gente que en un momento dado bueno pues no se le ha visto no sea no se le ha conocido lo suficiente y ella además ha hecho estudios sobre no sé si nos contará algo sobre la bueno los problemas los problemas que tienen incluso los libros de texto es decir cuando hablamos de poetas mujeres quizás en los tiempos modernos podemos conocer alguna más diré alguna gente diría gloria fuerte diría no sé rosalía de castro y poquito más desgraciadamente y los libros de texto y lo que estudiamos y lo que se ha leído en la escuela tradicionalmente han sido a hombres por eso la tenemos hoy aquí por el trabajo que está haciendo además está haciendo un trabajo que me parece muy interesante sobre la unidad didáctica de visibilizando las escritoras andaluzas en los institutos y en la escuela que está pidiendo la colaboración del profesor andaluz para poner en marcha este proyecto que la acaba de iniciar con la universidad y por eso y porque además no han hablado muy bien de ella porque tenemos amigos comunes y porque además una persona que es muy reconocida en este ámbito hoy la tenemos aquí un lujo para nosotros tenerla en el en el ateneo de jerez la verdad bueno pues yo sin más os voy a dejar que sea ella la que bueno pues charle comparta aquí con nosotros su powerpoint va a hacer una pequeña exposición si queréis luego os doy la vez para el que quiera quien quiera hablar y quien quiera preguntarle podemos charlar un poco yo también te daré algunas preguntitas algunas cositas que me gustaría que nos hablara y bueno y te dejo ya todo tuyo esta pantalla esta casa gracias patricio muchísimas gracias al ateneo de jerez una institución tan prestigiosa y además la oportunidad de estar en la tierra donde inicia su trayectoria docente la poeta clásica del año 2021 que ha sido mariló escribano y allí ella se sintió profundamente feliz muy bien acogida y muy bien tratada como ella recordaba en en diferentes ocasiones en las que hablaba de la ciudad pues apreciando ese talante de grandes poetas y grandes artistas en todos los ámbitos que la caracteriza como muy bien decía patricio mi trabajo se centra sobre todo en los últimos años en la recuperación de las poetas andaluzas y eso supone un enfrentamiento directo a las estructuras del canon patriarcal que continúan vigentes en este en este momento y en este siglo 21 casi 50 años hace que pasó la dictadura pero hay cosas que mantenemos en el inconsciente colectivo y que van de alguna manera condicionando condicionando nuestro discurso yo siempre y siempre que empiezo pongo una foto de mi maestro y hablando sobre para que todo el mundo tenga muy claro cuál va a ser el posicionamiento que yo voy a aplicar a la hora de hacer mi reflexión sobre la literatura el método juan carlos rodríguez aplica lo que se llama el método socio histórico porque entiende aplicaba desgraciadamente porque se nos fue hace algunos años entiende que la literatura como todo en la vida es un producto ideológico de la sociedad dominante en cada momento y que la literatura va a responder a las circunstancias en las que se produce una circunstancia histórica sociales y culturales de todo tipo y luego algo que yo quiero decir también y que se va a evidenciar cuando comentemos a algunas de las poetas por el tiempo que tenemos tendremos la oportunidad de hablar de tres cuatro poetas es que no hay una única tendencia y que todas no mantienen un único discurso en una comunidad autónoma la nuestra donde en el ámbito de lo poético menos paz hemos tenido de todo esa es la clave de la que podemos empezar luego juan carlos tenía cuatro cinco ejes sobre los cuales pivotaban sus reflexiones en torno a la literatura y eran historia sociedad ideología y esto venía delimitar cómo se construía una literatura y dentro de la literatura como venía a desarrollarse la poesía y ahora los que somos docentes los que llevamos mucho tiempo dando clases o quien tenga hijos basta que hagamos un recorrido rápido por la poesía española desde el 27 hasta la generación del 80 para ver cuál ha sido el recorrido generacional todos todos ustedes todos vosotros habréis si habría un libro de texto con los que están trabajando vuestro hijo o vuestra hija o los libros de texto con los que trabajamos normalmente nosotros en el aula la foto de la generación del 27 que aparece es esta la foto de la generación del 36 que todo el mundo recuerda es esta la foto de la generación del 50 que están en los manuales son estas luego vámonos a los novísimos si os fijáis la primera es la primera vez que figura una mujer Ana María Moix pero una mujer que no le iba a causar problemas porque Ana María Moix es ante todo y sobre todo narradora y si queréis fotos de la generación del 80 estas son las más habituales las que podéis encontrar en cualquier libro de texto con los que trabaja el alumnado y me podréis decir bueno pero es que a ver los libros de texto pues pueden estar hechos desde un planteamiento determinado venga vale entonces yo acepto acepto esa posibilidad vámonos a la antología la antología más importante del siglo 20 empezando por la de la generación del 27 y acabando por la de la generación del 80 si nos vamos a la de la generación del 27 estos son los poetas los poetas antologados Salinas Guillén Gerardo Diego García Lorca Alberti Domenchina Damaso Alonso Aleixandre Cernuda Prado y Artola Aguirre si nos vamos a la generación del 50 los poetas antologados Ángel González, Julio Mariscal, Caballero Bonal, Gilder Viesma, Guitisolo, Eladio Cabañero, Mantero, Quiñones, Brines, Mariano Roldán, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún o Rafael Soto Berger si nos vamos a 20 años de poesía española la única poeta que ahí aparece recogida pero en el prólogo no en el interior del libro con poema la poeta a la que se le da más espacio es Gloria Fuerte centrándose en la poesía infantil y luego vámonos a otras antologías porque esas pueden ser que tengan un selvo determinado Nuevos poetas españoles de Jiménez Marto incluye a Gloria Fuerte y María Elvira Lacazzi aparte de Pilar Paz Pasamar que es la única andaluza Rive, Eladio Cabañero, Ángel González, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y Carlos Sahagún ninguna mujer José Balló, Barral, Brines, Caballero Bonal, Cabañero, Gloria Fuerte, Ángel González, Vierna, Guitisolo, Grande donde como veis solamente nuevamente Gloria Fuerte García Hortelano, Ángel González, Caballero Bonal, en fin como lo podéis ver pues es la constatación de que no hay ninguna mujer pero podemos decir es que todas esas antologías las han hecho hombres venga pues vámonos a una hecha por dos mujeres ustedes pueden ver la nómina no hay ninguna mujer en una antología que han hecho dos críticas literarias de este país y en una antología que además nosotros se está utilizando con los chavales de secundaria con el alumnado de secundaria ¿qué perspectiva es la que le da a nuestro alumnado esto? no hay mujeres las mujeres no escriben es decir, esa es la idea subyacente las mujeres no escriben lo mismo que las mujeres no son científicas las mujeres no son pintoras, las mujeres no son música las mujeres no son matemáticas las mujeres estaban en su casa hay un poeta de los años 50 que hace una antología de mujeres que dice son féminas que cuando terminan sus tareas del hogar dedican su tiempo libre de esparcimiento a trabajar con esos versos una vez terminadas pues de preparar la comida y de haberle puesto las zapatillas a su marido eso yo lo he recogido en varios de mis estudios textual, literal pero para que no sea algo de un crítico en los años 50 si queremos nos podemos ir a un crítico actual al señor José Luis García Martín que no hace demasiado en un libro en los años 90 decía que la literatura escrita por mujeres era una pesadilla literalmente una pesadilla que estaba contaminando al resto de la literatura decía, no es solamente una moda, es una pesadilla claro, de esas mimbres, con esas mimbres es muy difícil poder hacer un texto porque de manera consciente o inconsciente la crítica literaria, las antologías generales y de ahí los libros de texto porque los libros de texto los construyen se construyen normalmente a partir de lo que dicen los críticos o de esas antologías generales se han visto esta vez sí contaminados por una idea que no responde a la verdad que es que no hay mujeres poetas valiosas a la altura de los hombres pero como esto pudiera ser una opinión vayámonos a los datos tal cual son tres de las editoriales más utilizadas en Andalucía son Algaida, Anaya y Oxford y yo me he tomado la molestia de estudiar qué autores y autoras del siglo XX que se dediquen a la poesía aparecen en Algaida tenemos 85 autores y 13 autores en Anaya 80 autores y 11 autores y en Oxford University Press 83 autores y 12 autores esto es de 2019 esto no es de la época de la dictadura cuando yo no había nacido ni tampoco es de los años 90 cuando el señor García Martín podía decir esto es abrupto sin que nadie le respondiese esto es de hace dos años y medio y que nos dice esto que nos queda muchísimo trabajo por hacer que tenemos una literatura sumergida que es la que conforman multitud de autoras de este país y voy a priorizar multitud de autoras andaluzas porque Andalucía es ante todo y sobre todo poesía no hay en mi opinión ninguna otra comunidad autónoma en España donde se escriba tanto y también y eso será un riesgo decirlo pero ustedes piensen en los autores y en las autoras que ha dado esta tierra y que la literatura sumergida pues la literatura sumergida es un término que que yo creo que he creado para definir a aquellas autoras y aquellas obras literarias que a pesar de su evidente calidad se han salido de los cauces tradicionales y no han llegado al público lector por razones múltiples porque los críticos no han hecho bien su trabajo o no hemos hecho bien nuestro trabajo porque las editoriales donde se han publicado no han tenido una distribución que responda a la entidad o a la calidad de esa obra o bien porque los grupos literarios y los suplementos culturales han ignorado a estas autoras pero la cuestión de fondo lo que subyace aquí es decir ya sabemos dónde está el problema ahora bien dónde están las poetas porque no tenemos acceso directamente a las puertas si queremos si hubiéramos querido es decir no se han utilizado esas fotos que nosotros hemos puesto de una manera digamos bueno por casualidad si hubiéramos querido esta foto de la generación del 27 es magnífica y aquí si están las puertas ahora bien porque se pone la otra o si queremos tenemos en la generación del 36 a maría zambrano o tenemos a elena martín vivaldi porque maría zambrano mucha gente la mete en el 27 pero yo creo que desde el punto de vista de la construcción de su poesía de la construcción de su obra efectivamente puede entrar en el 27 pero de la construcción de su poesía no podemos planearlo así de la generación del 50 dónde está julia uceda pilas paspa samaro maría victoria atencia porque no están en los manuales porque yo no se lo puedo explicar a mi alumnado y si quiero coger una foto de la generación del 80 aquí tengo me dicen tendencia dominante la otra sentimentalidad o la poesía de la experiencia muy bien yo comprendo que se ponga una foto de la tendencia dominante pero porque no ponemos una foto donde estén las autoras que pertenecen o que de alguna manera estuvieron integradas en esa tendencia dominante como puede ser ángeles mora o como puede ser teresa gómez si yo no quiero quitar a los hombres y aquí no se trata de sustituir a los varones por mujeres yo no quiero eso a mí no me estorba nadie ni a mí ni creo que a ninguna de las investigadoras o investigadores que nos dedicamos a la crítica seria en este país a mí lo que pasa que me falta gente me faltan nombres gente que bueno que no se le ha dado su sitio y por eso pues yo quería tener la oportunidad de compartir con ustedes los nombres de algunas autoras esenciales sin que tenga que ser el día de las escritoras que el día que todo el mundo se acuerda de que las mujeres también escriben y no tenemos que esperar a diciembre para acordarnos de las mujeres escritoras es que esto tendría que tratarse a mi juicio con absoluta naturalidad a lo largo de todo el currículum escolar y académico y en la construcción pues de la identidad literaria española cómo es posible que a julio uceda no se le dedique mucho más tiempo en la realidad del aula cómo es posible que la gran poeta que ha dedicado a la reflexión gran parte de su literatura de su poética no se le haya dedicado por parte de los estudiosos y de la construcción del canon al espacio que se merece una poeta que además vive más de 40 años fuera de España una poeta sevillana Pilar Paz Pasamar yo siempre recuerdo cantar 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 es lo que importa es a mi juicio la mejor poeta gaditana del siglo XX creo que lo compartiría un amigo mío un amigo mío el poeta Manuel Francisco Reina también gaditano y yo creo que muchísima gente más pero sin embargo si salimos de Cádiz poca gente habla de Pilar Paz Pasamar o si quieren ustedes María Victoria Atencia la malagueña autora contemplativa a la que se le da el premio Reina Sofía y por eso es seguramente la más reconocible aquella que su nombre por lo menos nos suena pero aparte de sonarnos a nosotros que estamos dejando como legado para esas generaciones posteriores de lectores que debemos construir en la aula o en nuestras casas es decir para nuestros hijos para nuestros nietos que estamos dejando que es lo que queda en esos libros de texto o en esos manuales donde son nóminas y nóminas de nombres de varón o en Granada Marilu Escribano la poeta de la memoria y de la concordia civil doblemente ignorada por ser mujer y por ser mujer dentro del ámbito de las vencidas porque también en este país hay vencedores y vencidos y la guerra civil condiciona profundamente el discurso de los las vencedores y de los las vencidos aunque la premisa esencial es que a la postre todas las mujeres están en el bando de los vencidos de ahí llegamos antes de iniciarnos en la parte más práctica de la lectura y comentario de algunos datos de ella la conclusión de todo esto es que la cultura dominante patriarcal mantiene el estatus estableciendo diferencias u oposiciones y dividiendo es decir provocando una división incluso entre las propias autoras y que es lo que provoca eso al final pues la exclusión el silencio el confinamiento social ignorarlas porque lo que no se nombra no existe eso lo decía Elena Martín Vivaldi lo que no se nombra no existe y las poetas en este país no se nombran por lo tanto hay gente que está intentando que no existan frente a esa actitud la manera de romperlo es darle nosotros como docentes o nosotros como padres o nosotros como lectores el espacio que merecen cuando hablamos o nos referimos a literatura o los que somos docentes el espacio que merecen en la construcción de la unidad didáctica atendiendo a que tienen idéntica o mayor calidad que muchos de los colegas que están antologados o incluidos en esos libros de texto ese es el planteamiento es decir no se trata de bajar la calidad yo no pido que se baje la calidad nosotros tenemos que ofertar a nuestro alumnado lo mejor de la literatura española en teatro en narrativa en poesía pero es que pero es que en lo mejor de la literatura española hay muchísimas mujeres muchísimas de ahí que nosotros en Andalucía con el apoyo imprescindible de comisiones obreras estemos desarrollando la última fase de Unimad Demasi que tengo la suerte de dirigir junto al profesor José Álvarez que se llama Las Olvidadas es un proyecto de recuperación digital de la poesía femenina aplicada al aula y en ese proyecto nosotros no queremos venir a marcar desde la universidad como hay que trabajar a las autoras en infantil, primaria, secundaria o bachillerato porque no tendría ninguna lógica es decir nosotros queremos construir ese proyecto y en eso estamos de ahí la cooperación con comisiones obreras queremos construirlo con los docentes con las personas que están en el día a día del aula con los que viven la realidad del aula y esa necesidad de trabajar la igualdad y de trabajar la realidad de la literatura muchas de estas personas muchas de estos docentes es que la mitad de los nombres que yo he citado aquí no los conocen eso significa que eso y esas docentes no están bien preparados eso significa que eso y esas docentes se le ha dado una información sesgada y ellos ahora por su cuenta están haciendo un esfuerzo suplementario para visibilizar a las autoras de su provincia o que tengan más cerca sin ir más lejos ustedes en Jerez tienen a Dolor Salverola por poner un ejemplo por no tener que irme mucho de Cádiz y si quieren que sepa el remedio que está por ahí no me digas pues aquí una lectora pues tienen a Dolor Salverola tienen a Pilar Paz Paz Amar tienen a Rosario Troncoso tienen a Raquel Lancero tienen a muchísimas poetas que yo creo que es imprescindible que se trabajen para empezar en Cádiz y luego ya vamos abriendo pero no nos olvidemos de las que ya no están si ustedes se fijan yo he hablado de las que ya no están de nombres imprescindibles que ya no están y que por lo tanto no pueden defender su obra por eso somos en este caso las personas que nos dedicamos a la crítica y a la investigación literaria quienes tenemos que abrirle ese camino las personas que se dedican a la docencia quienes tienen que llevarla a su aula las que por fortuna están en el día a día están vivas jóvenes y escribiendo en plena producción llevarla al aula a que le lean a sus estudiantes las que ya no están hacer esa unidad didáctica para integrarla en ese canon entonces ¿cómo lo vamos a hacer este trabajo? pues estamos en la última fase se va a crear una plataforma web y es la primera vez que lo cuento de manera pública y en ello llevamos mucho tiempo trabajando mi compañera Maricarmen Rodríguez de Comisiones Obreras de Granada y yo llevamos mucho tiempo trabajando en la creación de esa web que va a ser como Cervantes virtual pero sobre las escritoras nuestras y además con una aportación suplementaria que es la incorporación de una unidad didáctica hecha directamente por los profesores de cada estadio a mí me gusta decir maestro porque me parece que es una palabra maravillosa la palabra maestro pero para que todo el mundo se sienta integrado docente o profesor es que la palabra profesor es alguien que enseña una materia la palabra maestro o maestra es alguien que enseña a mirar la vida por eso yo hablo de mis maestras está abierto a nuevas incorporaciones vamos a empezar por 30 poetas bueno se me ha olvidado no he nombrado y ojo no quiero que se me pase a Josefa Parra que estamos en Cádiz es que hay tantísimos nombres que yo puedo dar unos cuantos pero por muchos que dé nunca van a ser suficientes entonces yendo al tema está abierto a nuevas incorporaciones las primeras 30 ya las tenemos vamos a empezar por 30 autoras que en el mes de mayo ya vamos a mostrar propuestas didácticas biografías fotos si tenemos fonotecas toda la información sobre ellas para que cualquiera que quiera se pueda acercar a su obra de una manera didáctica además esto va a estar en abierto es decir, esto es democracia total y absoluta porque lo que nosotros queremos es que esto no sea un paraíso cerrado como del que hablaba el paraíso cerrado del que hablaba Soto de Rojas en Granada esto tiene que ser un espacio acierto de intercambio entre docentes entre docentes de cada etapa de cada estadio y que se vaya enriqueciendo con las aportaciones de cada uno porque a lo mejor la realidad del alumnado de Sevilla de primaria no es lo mismo que la del alumnado de Cádiz que la del alumnado de Granada o del de Jaén, Huelva, Almería o Málaga o Córdoba ese es el proyecto que yo quería presentarles un proyecto que como digo es un proyecto abierto pero ahora vamos a lo importante al margen del proyecto que es hablar de los nombres propios hablar de las poetas de estas mujeres que durante tantísimo tiempo han estado ocultadas, ignoradas, infravaloradas en fin, es que cualquier palabra que utilice es decir, postergadas por el patriarcado cualquier palabra que utilice casi, bueno, va a reflejar el nivel de vergüenza que desde el punto de vista de la crítica algunos y algunas sentimos a la hora de a ver si me deja esto ir a la diapositiva de las fotos de ellas porque las fotos también nos dicen mucho entonces, claro, como voy a referirme a ellas quiero poner su foto para que esté muy presente Julio Uceda desde su retiro en ahora mismo ella vive en Galicia desde su retiro en Galicia está, bueno, tenemos la gran suerte de tenerla viva y en plenitud de facultades para escribir por eso de las dos poetas Julio Uceda y María Victoria de Atencia como digo, en plenas facultades voy a leer de cada una un poema de las dos que ya no están voy a explicar algo de su biografía y voy a leer dos que sea esto una manera de llamar su atención sobre figuras esenciales que han venido a construir lo que implica la literatura española tiene Julia un poema que a mí siempre me ha parecido maravilloso que la enlaza con Machado y que dice lo siguiente mi infancia son recuerdos de calles de Sevilla de quietas barreduelas de patios muy callados de luces que se cruzan con siglos y futuros donde el tiempo navega sin destino ni pausa mi infancia tiene pájaros muertos sobre una colcha albercas de un verdor negro y acristalado caracolas que trepan por un muro y regresan y las toco con dedos que ya no son los mismos llega por muchas calles un olor a romero y un aire que me abriga como un seno lejano que recordar no puedo las sombras de otras casas ruidos familiares los pasos de la muerte ella iba y venía por inviernos perdidos acordada en las cunas esperando en los templos no comprendo que un día se fuera a alguna parte dejando su trabajo para algún otro día en las casas partidas por el rayo queda una sombra fresca de velas descorridas y lo que no recuerdo me hace señas lejanas hasta que resuciten cuando doble una esquina claro, es que uno lee esto de Julia Uceda y es que no entiende nada es algo de María de los Reyes Fuentes he querido nombrar a Julia Uceda por ese posicionamiento que ella tiene de apoyo a sus coetáneas generacionales por esa actitud de no entender a ninguna otra mujer como una rival por ese compromiso con la literatura y por este entusiasmo mío frente a una maestra que es la primera en ganar el premio nacional de literatura en el periodo democrático de María Victoria Atencia a la que tanto queremos vamos a leer igualmente un poema que se llama Epitafio para una muchacha un texto maravilloso para trabajar en bachillerato a todo esto es decir, que el anterior igualmente para secundaria y este para bachillerato escribe María Victoria porque te fue negado el tiempo de la dicha tu corazón descansa tan ajeno a las rosas tu sangre y carne fueron tu vestido más rico y la tierra no supo lo firme de tu paso aquí empieza tu siembra y acaba juntamente tal se entierra un vencido al final del combate donde el agua en noviembre calará tu ternura y el ladrido de un perro tenga voz de presagio quieta tu vida toda el tacto de la muerte que a las semillas puede y cercena a los brotes te quedaste en capullo sin abrir y ya nunca sabrás el estallido floral de primavera es decir, ustedes han visto ambos textos el de Julia y el de María Victoria ambas en plenitud absoluta de dominio del verso nadie podrá decirme que sus textos los textos de estas dos autoras de la generación del 50 todavía vivas por suerte para nosotros no son un material precioso precioso en el sentido de preciado un tesoro para que nuestras nuevas generaciones lo conozcan y lo trabajen y luego ya me voy a ir a una gaditana me voy a ir a Pilar a la que yo no tuve la suerte de conocer pero tanto he oído hablar de ella tanta relevancia tiene para personas para mí muy queridas y ya he mencionado al poeta, al escritor Manuel Francisco Reina que quiero compartir con ustedes un poco cómo escribe y qué dice Pilar Paz la gran heredera a todo esto es decir, Juan Ramón Jiménez decía que era su última discípula es que nos estamos olvidando de cosas que son esenciales que es que parece que Pilar Paz Pasa Mar era una señora que escribía versos y que no tiene mayor relevancia que esa no, no, que es que una poeta reconocida por Juan Ramón Jiménez reconocida por las grandes figuras de la literatura española pero reconocida en cartas en manuscritos no en los manuales no en los textos teóricos incluso ni siquiera en esa autobiografía donde hay demasiado hueco demasiado silencio de los autores de su propia generación que alguna vez se llamaron sus amigos sólo me queda el corazón palabras ya no me bastan sobra el pensamiento sólo me queda el corazón más grande cada vez más amargo y más sediento hablo con él le digo ten cuidado te han lastimado muchas veces pero yo sé bien que me puede y que se crece con cada asombro y cada desaliento he nacido con él y no hago nada para emerger en otro clima pendo como la luna más desemparada en un vaivén de luces y de vientos voy buscando señales en los ojos en las calles aparco mi desvelo me arrimo por las sombras de otras voces y cuelgo mi pregunta en los aleros cuando llega una tarde como estas una tarde sin prisa ni deseos una tarde de pena una de tantas tardes oscuras del aburrimiento puedo oírlo mejor late despacio tremendamente solitario puedo sentir el corazón en cada vena está casi en la punta de los dedos casi puede romperse de tan frágil de tan crecido casi escapa quepo mejor yo en él que en mí cabe el latido le viene grande el corazón al cuerpo efectivamente una mujer con un corazón tan inmenso fundadora de la revista Platero donde le dio oportunidad a todos los poetas de su tiempo más mayores y más jóvenes y habrá gente que dirá claro y si es tan valiosa como dice porque estamos en tarde de viernes y yo siento que esta es una conversación de amigos en esa complicidad de la amistad si es tan valiosa como dice porque incluso sus coetáneas otras mujeres ya quitamos a los varones otras mujeres no las reivindicaron pues porque también las mujeres a veces necesitan hacerse su espacio y hacerse su espacio durante demasiado tiempo ha significado que tenías que ocupar parte del espacio de los varones entonces quedaba un huequecito tan pequeño para ella que la lucha esa era por ese espacio pero es que Pilar no para Pilar la cosa no funcionaba así ella decía cantar, cantar, cantar es lo que importa y eso fue lo suyo pero aún así lo explica y lo aclara muy bien en un poema que se titula En defensa propia y está dedicado a una amiga que me reprocha no dedicarme por entero a escribir versos y dice así tú creces mientras yo me multiplico tú hacia arriba señera alta importante contemplativa tan de mí distante que a pequeños quehaceres me dedico tú de versos sublimes mil y rico tu mundo yo los hijos por delante tú luna en plenitud y yo menguante a la inclinada sobre mucho pico si presa engalanado y solitario llama inflamada en el fervor diario nadie estorbe tu lámpara encendida mientras acompañada me disperso el hijo el hombre el hombro el ala el verso mas no cambio tu vida por mi vida ya a ver quién supera ese soneto y de ella yo me voy y ustedes me lo van a permitir ya lo he dicho esta una conversación de amigos a hablar de mi maestra de mi maestra compartida con muchas generaciones de estudiantes en Granada de Marilu Escribano la poeta de la memoria y la concordia civil a la que en 2021 la junta de Andalucía elige como autora clásica del año hasta ahora hemos hecho multitud de actividades en Granada pero desde este momento y como en 2022 no hay autora clásica del año no todos los años se elige a un autor o autora clásica del año porque he dicho que en Andalucía tenemos mucho talento pero tampoco como para tener un autor clásico del año en cada ocasión por esa razón decía que este año van a seguir o vamos a seguir los actos en torno a Mariluz de la que ya se hizo el cuadernillo didáctico que cualquiera se puede descargar de manera gratuita desde la plataforma del Centro Andaluz de las letras y vamos a seguir haciendo actividades en todas las provincias en Córdoba en Cádiz en Sevilla en Málaga en Almería y estoy preparando algo muy especial en Jaén y digo algo porque yo me siento mantenedora de la memoria de alguien que tuvo que guardar silencio mucho tiempo porque igual que Pilar ella tuvo que sacar adelante a su hijo en este caso sola porque su marido fallece en un terrible accidente de tráfico cuando el mayor de sus hijos tenía dieciocho años y el más pequeño creo que siete u ocho y en medio había tres porque son cinco los tiene que sacar adelante ella sola y claro el trabajo las obligaciones el compromiso ciudadano que la convierte en la columnista además más antigua de Andalucía porque ella escribe columnas de prensa desde el año 1958 hasta 2019 la mantienen con un traje tan inmenso que al final le hicieron creer los poetas varones que lo suyo no tenía interés que lo suyo no tenía importancia pero el final el tiempo acaba por poner cada cosa en su lugar y para Mariluz los últimos diez años de su vida especialmente a partir del 2013 ella fallece en 2019 se convierten en los años del rescate es decir, ella en vida tuvo la suerte de sentirse querida y reconocida no sólo como docente excepcional o como la gran columnista que ha sido o como la activista defensora del patrimonio de Granada sino como una poeta injustificadamente maltratada por las estructuras de poder porque en Andalucía amigos y amigas hemos tenido unas férreas estructuras de poder que han decidido quiénes eran los poetas que tenían que estar en esos manuales en esa antología y en esos estudios y que otros poetas y otras poetas no tenían que estar pero ahora yo que soy demócrata y que no estoy dispuesta a permitir estos silenciamientos levanto la mano y digo los nombres de todas ellas y leo a Mariluz Mariluz escribe en el año 1993 una elegía a su madre cuando su madre ya está muerta porque ya he dicho ella es un ejemplo de todas las derrotas posibles fusilan a su padre en 1936 por ser el director de la escuela normal represalían a su madre por ser la directora de la residencia de señoritas normalistas donde se acogía a los estudiantes que venían a Granada y no tenían dinero para poder estudiar no a la élite a la gente normal y corriente a los hijos de agricultor como yo o tal vez los hijos de trabajadores de gente humilde como muchos de ustedes por eso la represalían y la echan de Granada pero luego vuelve a la ciudad y cuando Mariluz quiere entrar en la universidad no la dejan su padre claro era un vencido su madre también entonces ni corta ni perezosa se va a trabajar a Estados Unidos y ahí empieza su docencia en la Universidad de Ohio en el Antioch College que es el primer college donde afroamericanos y blancos hombres y mujeres están en las mismas clases y esa actitud ese compromiso a mí me enorgullece y me hace sentirme tercera generación en la universidad de un modo de entender la docencia comprometido con las personas comprometido con el talento y comprometido con la gente y ahora seguimos hablando de la poesía de Mariluz leo sus dos poemas y ya les dejo os dejo hablar a vosotros porque esta es la palabra de Mariluz el poema que dedica a su madre con motivo de su muerte que se titula desde un mar de silencio lo pueden ustedes encontrar en azul melancolía que es la antología que publica en vida la editorial visor esto lo pudo disfrutar ella en el niño el misterio es su mirada intacta que adjetiva a la sabia del húmedo futuro cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir como el tiempo suprime los pronombres el niño es el regreso a un espejo de hierbas con senderos que surcan un sol indeclinable que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros el recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas y como el mar regresa con vocación de ola a posarse en la densa penumbra de los sueños y es así que esta tarde cuando me miro y siento los puñales del tiempo con esquinas de múltiples alfileres de agua que me cosen la boca con heridas pequeñas con sosiego silencios y soledades claras cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado con quien hablar de nada con serena tristeza leo a Guillén y pienso el amor fue mi casa quiero decir mi madre con sus andares lentos con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los racionamientos los retales los hilos y la esperanza intacta necesario decir que mi madre cantaba yo no sé si cantaba para olvidar escombros ruinas muertes tristeza guerras hombres palabras telarañas del tiempo sangre no regresada pero yo la miraba desde el patio llovido sentada en la terraza cuando el otoño alzaba una luz de madera y pensaba es mi madre definitivamente y mi madre es mi casa detrás de los visillos silenciosos y albos náufragos en el aura dorada de la tarde habitábamos la luz insomnio de mi madre su silencio de flor su soledad de pájaro yo la miraba estar nunca quieta gozosa amasando la blanca pobreza de la harina otras veces tocaba sosegada el piano o cosía con leve puntada primorosa para evitar la dura pobreza de las telas la casa era modesta pero mi madre hermosa con sus gráciles manos como ríos o arroyos que trabajaban la inmensa desolación del tiempo su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnios de tristezas de hilo guardadas en baúles y recordaba siempre con mirada de sueño la palidez de agua de su infancia de musgo la nostalgia era en ella sustancia de madera persistencia de algas sobre los ojos limpios mi madre era la fuerza sideral mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos de la espiga alejada del agua y es que yo la miraba estar desde el patio llovido cuando la superficie de la tarde moría y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno y ahora cuando no vuelve cuando la llamo y nada presagia a su palabra de inmediata costumbre desde el patio la llamo desesperadamente y solo el mar responde es decir solo el viento quiero decir la brisa aquella que movía su pelo levemente mientras la luz de otoño deshacía la suave penumbra de los arces esta elegía hermosa Gamoneda y Raúl Zurita comparten conmigo que solamente es comparable a la elegía de Miguel Hernández a Ramón Sigé o de la de Lorca dedicada a su amigo Ignacio Sánchez Mejías esta elegía hermosa que se escribe en el año 93 ha estado silenciada hasta el año 2016 en que se vuelve a publicar y todo el mundo dice pero y eso donde estaba pues en una editorial que no tuvo la debida proyección y ya está pero es que nadie tampoco se molestó en preguntar nadie se molestó en indagar he dicho que Mariluz es una poeta doblemente vencida efectivamente alguien a quien le matan al padre cuando tiene 11 meses pero ella tiene un don que es el don de no saber guardar rencor en otro de sus poemas dice ahora es tiempo de paz de paz y de memoria esa es su actitud por eso es la poeta de la memoria de la concordia civil porque no siente rencor no siente odio pero quiere que nombremos las cosas para que no se olviden para que no la repitamos para que lo que está sucediendo en Ucrania o en Nicaragua o en tantos países olvidados hoy de África no se repitiera que no se repita en España donde los estarismos están provocando momentos de altísima tensión que sea este un país de manos tendidas no de manos con un fusil y dice así el poema Los ojos de mi padre como hemos dicho ella solamente tenía once meses cuando él fallece pero es la figura central de su poética y claro de eso no se no interesaba que se hablara ni siquiera en la España de la democracia porque la transición lo que hace es un cierre en falso un cierre en falso porque quedan abiertas las heridas de una generación que dice por qué no vamos a nombrar mi dolor si yo no quiero que yo no quiero que mi dolor se convierta en una manera de atacar al otro sino de nombrar lo que siento de nombrar la memoria de los vencidos los ojos de mi padre los ojos de mi padre mirándome en la patria cereal de los trigos en un tiempo de cunas mecidas por el viento de la guerra mirando como crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos balbuceos palabras necesarias porque él me empuja y vuelve desde su corazón y sus espigas su corazón de tierra y manantiales patria de tierra y gritos apagados mi padre es un silencio que mira como crezco sus manos me conforman me miden la estatura la dimensión del cuerpo averiguan gozosas que me elevo en trigal las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan y yo sé que me acunan con nanas de caballos con la salmodia triste del judío del converso que habita por su sangre pero paseo con mi padre abandono en sus manos mis manos tan pequeñas y al calor de su sangre mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos en las luces inquietas de la tarde al borde de la noche vamos pisando hierbas territorios ríos como torrentes manantiales horizontes donde la niebla habita paisajes metalúrgicos y bosques ciudades vientos cordilleras blancas constelaciones camino con mi padre me nombra las palomas pájaros migratorios aguanieves que rozan las praderas alcaudones de viento golondrinas gorriones aves frías y todo pasa y llega de su mano y a mi infancia regresa el calor confortable de su sangre cuando llegan los días de septiembre láminas del otoño las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras pero solo un instante de sangre y de fusiles porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles y los campos sembrados y las constelaciones y su voz de madera me acompaña me mira como crezco todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera y esa bandera que heredó Mariluz de su padre esa bandera de la reconciliación del compromiso ético con los que no tienen voz del compromiso ético con las y los olvidados esa bandera de paz y de concordia esa bandera de honestidad y de decencia que es la que tienen nuestras poetas es la que yo reivindico hoy y a la que yo invito a sumarse a todas aquellas personas que de verdad quieran ayudar a construir la verdadera historia de la literatura española y eso es todo bueno pues la verdad que ha sido muy interesante más allá de lo que uno inicialmente pudiera pensar y hay datos que verdad si nosotros hiciéramos hablando tú así no como de los datos que ha dado yo estoy convencido en Jerez en Jerez si vamos por la calle preguntamos a cualquier persona si conoce a Juan Ramón Jiménez te va a decir yo creo que el 99% que sí y si le preguntáramos sobre Pilar Paz Paz Amar siendo de aquí pues muy poquita gente te contestaría más allá de aquellos que le guste la poesía que se mueve un poco en el ámbito literario es muy triste es verdad y además las fotos que tú has puesto son significativas yo voy a dar el turno a las personas que quieran aquí porque si quieren por favor pido que el que quiera hablar porque lo escriba en el chat y yo le doy la vez pero yo sí te voy a preguntar una cosa yo sé que estás liada con el tema de la de la unidad didáctica de las programaciones y tal que estás pidiendo la colaboración del profesorado para hacer visible esto pero esto al final es un problema también del currículum quiero decir que cuando se hacen los diseños curriculares por parte de las administraciones educativas se habla de la aparece la generación del 27 y aparece el nombre tú sabes aparecen enunciados tendremos que incidir también políticamente ¿no? y ¿cómo podemos hacer para que las editoriales porque al final sabemos que en que elevaremos nosotros nuestra propia unidad didáctica digo en este caso como docente ¿no? pero si la gente puede bueno preparar materiales propios y tal pero sabemos que todo al final tomamos como referencia a los libros de texto especialmente en la primaria y en la secundaria ¿no? ¿no? ¿qué podemos hacer para conseguir que esos libros de texto estén visualizadas? ¿cómo? que tendremos que hablar con Anaya con Cambridge con Oxford con las editoriales con Santillana y tendremos que hacer presión ¿no? quizá lo mejor la táctica que tú has planteado me parece como una estrategia buenísima vamos a hacerlo en sentido inverso ya que tú no me lo pones pues te lo pongo yo por delante y cuando vean que la gente empiece a trabajar esto ellos ya incluirán porque les interesa vender libros ¿no? efectivamente acabas de dar la clave vamos a empezar nosotros que es a los que nos interesa a los docentes que de verdad nos creemos esto doy una pincelada exclusivamente de mi currículum yo vengo del ámbito de la novela de la novela del siglo XIX en lo que era la cuestión en la que yo era experta la novela de Juan Valera el papel de la novela de la mujer en la novelística pero ahora bien cuando te das cuenta de esto y me imagino que le ha sucedido a multitud de docentes de toda Andalucía empieza a tener la sensación de que quiere hacer algo y como nosotros no podemos mover el currículo así como así como nos gustaría pues si ven que hay una iniciativa de docentes de todos los niveles educativos ellos mismos se van a tener que dar cuenta de que o cambian el currículum o se lo cambiamos nosotros directa, lisa y llanamente o cambian ellos el currículum o nosotros somos lo suficientemente capaces para cambiárselo para transformarlo porque tenemos las herramientas y tenemos lo más importante lo que no tienen ellos tenemos la ilusión por hacerlo entonces y las editoriales no me preocupa porque en el mismo instante en que ellos vean este portal nuestro que se va a convertir indudablemente en referencia docente ellos mismos nos van a llamar para que esas autoras se incluyan en sus libros de texto de hecho debo decir que alguna de esas editoriales ya ha contactado conmigo para pedirme algunas sugerencias de nombre así como un acercamiento primero para incorporarlo y dentro y dentro bueno ahora cuando cambie tímidamente me imagino que empezarán tímidamente es triste que esto sea así realmente porque es verdad que que siempre uno cuando empieza a hacer un análisis crítico del contexto de la literatura y cuando empieza a analizarla un poco es verdad que a lo largo de la vida de estudiante uno se da cuenta de que lo que ha trabajado han sido hombres se conoce a Cernuda a ver que era pero que poquito Juan Ramos Jiménez Antonio Machado y eso más allá de Rosalía de Castro y Gloria Fuerte y Gloria Fuerte posiblemente por aquello más de la literatura infantil que otro tipo de poesía que ella hacía también ¿no? y pues esto al final lo que queda como soslayo sin embargo yo conozco a grande y es verdad lo que tú has dicho y tú has dicho alguno de los nombres que además es curioso que conozco muchas de ellas porque son del entorno y de GD y que se mueven además muchas de ellas han colaborado con el Ateneo y hay unas grandes poetas inmensas poetas en nuestra tierra ¿no? tendremos algo que hacer y yo creo que es una corresponsabilidad por parte de todo el mundo ¿no? bueno yo le voy a dar la vez a alguien si alguien más que alguien quiere comentar alguna cosita vamos a ver aquí Ana comentaba que daba las gracias porque decía que que has hecho un trabajo excelente y que además nos acerca a este problema es verdad que a veces no tenemos los suficientes espacios de reflexión ¿no? luego José María dice que bonito remedio que cosas tan bellas ha recitado que pena que tantas mujeres expertas hayan estado olvidadas ¿no? eso lo vamos a cambiar porque somos somos ya muchas personas las que tenemos este compromiso de hecho que estoy viendo tengo en frente a Paki Fuggeral que es una de las grandes activistas de Granada que está batallando conmigo para que hacerle justicia a estas mujeres o tengo a Natasha Leal que desde la Universidad de Nápoles está trabajando sobre Marilu Escribano a Ana Recio le agradezco sus palabras a bueno he visto a Dolor Salverola y me ha entusiasmado no tengo todavía la suerte de conocerla personalmente pero es que bueno bueno pues mientras que tú estabas escúchame que mientras que me ha dicho dale me ha chateado mientras que estaba hablando que me decía que era excelente no sé si querrá hablar o no me ha pedido tu contacto y le he pasado un teléfono porque además tenía referencias tuyas eh y esto no no es un trabajo solo de mujeres y esto es lo que decir yo como hombre ¿no? sí porque entre otras cosas que nos perdemos que somos tontos o qué nos estamos perdiendo la mitad de la poesía nos estamos perdiendo la mitad de la literatura eso es una barbaridad yo creo que solamente por egoísmo ya no por justicia sino por egoísmo también es que es tan hermosa la lejía que has leído ¿no? que que cómo nos vamos a perder eso ¿no? bueno Maricarmen Rodríguez pide la palabra entonces yo Maricarmen te voy espera un momentito que te voy a dar espérate porque esto esto de aquí ay espera un momentito te tengo que dar te tengo que autorizar el micrófono ay como esto viene con letras sabéis que el Zoom lo que te hace está sin una letra y te sitúa a vamos a buscarla también está aquí mi colega Ramón Martínez que maravilla que están preparando en su centro en el Cerro de los Infantes en el IES Cerro de los Infantes donde se trabaja estupendamente la literatura una unidad didáctica espectacular y además agradezco a todas las personas que se han conectado la generosidad y está aquí mi directora provincial de biblioteca aquí acabo de verla porque es que no sé si veo peor con gafas o sin gafas pero sea como fuere a todos y a todas muchísimas gracias hombre tenemos que desgraciadamente y esto es una realidad que nos pasa con cierta frecuencia trabajamos muchísimo el tema de la literatura la poesía y contamos con mujeres y con hombres poetas pero es verdad que no visualizamos este problema y a veces está claro que un problema que no se visualiza tú lo has dicho antes lo que no se nombra no existe y bueno pues lo que tendremos que hacer es pues ponernos las pidas en eso estamos además vamos a montar aquí un seminario ahora el año que viene tenemos previsto un congreso sobre narradoras dramaturgas y poetas y esto hay gente que piensa que ya se ha pasado el año Mariluz Escribano y ya está ya nos tranquilizamos porque hay incluso quien nos ha dicho ya basta de la Escribano lo mismo que en su día dijeron ya basta de Pilar Paz Pasa Más pues no señores hemos llegado y hemos venido para quedarnos no nos vamos a mover ni un pasito atrás la realidad la realidad es que cuando nosotros cuando nosotros hablamos cuántas veces nos sale y no se leen poemas de Antonio Machado por ejemplo y nadie cuestiona que sea muy pesado Antonio Machado porque tiene que ser pesado una mujer bueno Maricarmen aquí nos enrollamos nosotros y no te dejo venga puedes tiene el ángulo Estupendo Buenas tardes a todas y a todos pues Remer yo lo que quería comentarte bueno por supuesto darte la enhorabuena por el maravilloso proyecto que habéis iniciado también con tu compañero José Álvarez y lo que sí me gustaría también es que aprovecháramos este momento para comentarle a todos los presentes que este proyecto en principio hay una primera fase en la que bueno pues está ahí recuperando la poesía a nivel de las poetas andaluzas pero que el proyecto aún más ambicioso y tendrá una en un futuro pues próximo un una segunda parte que será a nivel ya de toda de toda España y me gustaría que bueno te comentaras un poquito eso para sobre todo para que también lo supieran los presentes bueno yo estoy muy ilusionada muchísimas gracias Maricarmen yo no he querido contarlo porque como estabas tú aquí me parecía lo correcto puesto que tú has sido la persona que ha facilitado que eso se pueda llevar a la práctica es decir esto en principio estaba planteado en una primera instancia para Granada después a mí me pareció que Granada se nos quedaba pequeña y que teníamos que hacerlo porque había muchos nombres en Andalucía que reivindiqué y ahora estamos profundamente emocionados porque lo vamos a hacer para toda España es decir vamos a contar con docentes de toda España y si no cambian el currículum como decía Marilu Escribano los pedantegogos que es una palabra que incorpora el catedrático además fue profesor también en Cádiz don Gregorio Salvador vicedirector de la Real Academia Española si los pedantegogos no cambian el currículum reitero ya lo vamos a cambiar entre todos nosotros porque somos muchos los docentes que nos creemos esto y además que esto lo hacemos en nuestros ratos libres que no vivimos de esto que esto se hace de manera altruista en nuestro tiempo libre porque entendemos que hay que darle una educación igualitaria al estudiantado porque hay que contar la verdad hay que mostrar la realidad tal cual es y Ana Recio que es una compañera docente en Sevilla sé igualmente que cuento con ella y que no me va a fallar y que me va a apoyar y muchísimas personas de toda Andalucía docentes de todas las provincias y ya en Madrid se está creando una red de docentes que están seleccionando seleccionando textos para que vayamos preparando unidades didácticas de autoras madrileñas o de autoras que han residido allí de hecho ya hay gente que está trabajando sobre Paca Aguirre sobre Ángela Figuera Eimerich sobre tantísimas autoras y bueno Dolors va en esta primera etapa en estas primeras 30 30 autoras pero muchas otras lo mismo que Ana Rosetti pero muchas otras autoras gaditanas como Rosario Troncoso ya están en esa segunda fase del proyecto y las vamos a incorporar y vamos a trabajar todas las generaciones y nosotros le vamos a hacer una OPA hostil a las editoriales o sea que ellos verán o nos los comemos nosotros a ellos o nos integran en la empresa está claro está claro bueno me han nombrado a dos poetas que además Dolors ha sido al Ateneo colabora muchísimo con nosotros además amiga personal y luego Rosario Troncoso también ha colaborado con el Ateneo hace poquito estuvo aquí con nosotros bueno aquí piden la palabra vamos a ver tienes que activar tú yo te estoy dando autorización creo que eres Diego para que pueda reactivar audio ya está sí dale bien sí me oyes se me escucha se me escucha se te escucha perfectamente Diego buenas tardes a todos y a todas buenas tardes remedios buenas tardes patricio buenas tardes maricarmen madre mía cuánta gente conocía bueno ahí es que me aparecerá imagino patricio no aparecerá mi nombre aparecerá para que los demás me conozcan yo soy Diego Molina y bueno hablo desde desde granada como imagino que remedios y maricarmen desde la tierra nazarí soy un un amigo de patricio y un fan bueno ya yo creo que ya un forozo de este programa la verdad porque cada 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 mes estoy a la espera de que patricio me mande un mensaje para conectarme porque es verdad este programa como él dice repite muchas veces este programa poético alimenta el alma y a mí me la ha alimentado sinceramente literal me la ha alimentado no es metafórico lo que estoy diciendo hasta el punto que ha sido un elemento más para bueno para salir de algunos problemillas que tiene que tiene uno que tenemos todos para salir de un pozo que es conoce bien y bueno este me ha ayudado muchísimo este programa y me está ayudando muchísimo y es verdad repito reitero alimenta mucho el alma este programa y a mí por lo menos me lo está alimentando entonces pues quería darle la nueva buena patricio de verdad por el trabajo que está haciendo bueno y por y como le digo muchas veces por permitirme ser su amigo precisamente en este programa en estos programas donde yo me he disfrutado fue con dos poetas con dos mujeres poetas con quiero recordar que era la última rosario troncoso quiero recordar y otra con blanca flores disfruté muchísimo esto que es que termina diciendo y que no termine que no termine porque cada poesía que recitaban era una emoción enorme sobre todo el último día con rosario troncoso que yo terminé pues sinceramente yo creo que a todos a todos y a todas los que estábamos en el programa nos pasó algunas lágrimas soltamos porque la verdad que era muy emocionante bueno y a ti remedio sabes que te admiro muchísimo que me hubiese gustado seguir trabajando contigo pero sabes que las circunstancias son las circunstancias y que desde donde yo pueda pues ya sabes que me tienes a tu entera disposición bueno y decirte que sigas con esta tarea de verdad de desenmascarar patriarcado también aquí también la literatura más ahora que estamos en que estamos en y sigue dando visibilidad a estas grandes puertas que estamos en el siglo XXI y parece mentira que somos mujeres que están en las tinieblas y nada más gracias a todos y a todas un abrazo grande espero verte por aquí Remedios con Mari Carmen tomando un vinito e invitar a Patricio algún día que se venga por aquí que lo he invitado yo no sé cuántas veces ya y espero haberlo alguna vez por aquí por Granada y si viene pues bueno a ver si nos juntamos y echamos un rato gracias solo una cosa Diego es decir que tú estás en el origen del proyecto como he dicho al principio hablando con Patricio y no solamente es que estás en el origen es que estás en esta continuación yo cuento contigo pero de una manera rotunda porque esto surge gracias a una conversación en la que estuvimos tú, Mari Carmen Rodríguez y yo y para mí las personas que apoyaron esto cuando el proyecto no es lo que es hoy un proyecto internacional financiado con fondos europeos porque se entiende que es un proyecto prioritario las personas digo que confiaron como tú son parte esencial del proyecto por lo tanto no, no es decir tú no te no te quite de en medio porque yo te necesito todos te necesitamos y además eres un baluarte del compromiso de la educación en Andalucía una cosita gracias antes de dar la palabra Diego, gracias por tus palabras y eso antes de dar la palabra a la siguiente invitada que va a comentar y decido que sabéis que desde el Ateneo nosotros venimos trabajando por visibilizar nosotros hemos querido visibilizar a las escritores y a las poetas y trabajamos mucho en esas líneas y claro cuando nos llega a nuestras manos este proyecto que se está poniendo en marcha pues claro nosotros decimos esto es un fantástico poderlo difundir además con una persona como remedio que nos costa que que se cree el trabajo que hace que le pone pasión que la pasión es importante y por eso estamos trabajando en esta línea de potenciarlo difundirlo y visibilizarlo porque además en el marco de Jerez hay grandes escritoras y lo digo en femenino tenemos grandes escritores pero hay grandes escritoras porque tenemos una personalidad de reconocida en el entorno desgraciadamente en el entorno próximo pero es verdad que estamos trabajando en esa línea también desde el Ateneo yo esto lo quiero poner en valor estamos haciendo estas videoconferencias en el caso tuyo remedio porque evidentemente estás en Granada y esto nos lo facilita pero es verdad que también nosotros ya no estamos estamos haciendo también actos ya presenciales en Diego eso te lo vas a perder pero bueno seguiremos haciendo cositas cuando bueno pues venga cuenta habla te dejo me ha dado la palabra a mí no si a ti te da la palabra no aparece mi nombre bueno pues es que aparece y no sé y no sé qué bueno pues mi nombre es Paqui hace unos minutos remedio la conferenciante mi amiga me ha citado bueno a mí me gusta me gusta darle la enhorabuena a remedio pero es que además es que se lo merece cada vez que la escucho me gusta más lo que dice cómo lo dice y la emoción que le pone a todo esto yo entro en los planes digamos de remedio de una manera colateral yo no pertenezco al mundo de la universidad yo pertenezco al mundo del feminismo alguien ha dicho ahora hace unos minutos y ahora que estamos cerca del 8M bueno pues estamos metidas de lleno en el 8M y entro en conexión con remedio a raíz precisamente de un proyecto que hicimos juntas hace muchos años cerca de 20 años con la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres María Lejárraga de Granada Remedio editó una primera edición que la está buscando de precisamente recuperación de mujeres olvidadas a las cuales desde la Federación año tras año dentro de lo que es el proyecto de la semana cultural de Federico García Lorca en su pueblo natal en Fuente Vaquero cada año hemos hermanado a María Lejárraga con una mujer significativa en el mundo del feminismo y Remedio fue además la iniciadora de esta edición y bueno esos hermanamientos han tenido una discusión muy importante pero es que queremos la suerte de tener a Remedio en Granada tenemos la suerte de haber tenido a Marilu Escribano también en Granada y ahora la siguiente fase del proyecto es acercar todo este trabajo a las mujeres de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Granada porque el feminismo y el proyecto que Remedio está llevando para adelante tiene un neto fantástico, clarísimo y es que rescatar a las mujeres invisibilizadas es un eje de la existencia de la historia de las mujeres y la primera deuda que cuando entras en una asociación de mujeres y te das cuenta que eres feminista precisamente es recuperar esa memoria y hacer justicia y devolver esa deuda que la sociedad en el momento en el que esas mujeres tan trabajadoras tan fantásticas y tan maltratadas el maltrato que la sociedad ese tiempo le dio nosotros las mujeres feministas de Granada nos sentimos en deuda con ellas y en la medida de lo posible vamos a hacer por todo lo que esté en nuestras manos y con, como iba a decir, colaboraciones pero no en este caso nosotras somos las colaboradores con Remedio vamos a abrir una parte del proyecto para que no sea única y exclusivamente docente el centro educativo y universidad sino que es que lo queremos llevar a los pueblos a las mujeres de los pueblos está muy bien, yo me parece interesante eso es una maravilla sí, a mí me parece interesante también es verdad que en el ámbito pues educativo, curricular si queremos está muy bien pero es verdad que y no es una cuestión exclusiva de justicia aunque también ya lo he dicho antes yo creo que es una cuestión también de egoísta o si queremos de crecimiento personal cómo vamos a obviar a la mitad de los escritores o escritoras que existen la mitad de los textos la mitad de las creaciones y digo en todos los ámbitos en la ciencia esto sería impensable que se ocultan pero se utilizan es decir que las investigaciones que descubren que llegan desde la mano femenina se adornan con nombres masculinos pero están porque suponen un avance la escritura como alimentan el alma pues a veces los textos se quedan olvidados pues esto lo tenemos es un déficit que tenemos yo Reme te tengo que reconocer que muchísimas gracias por este trabajo que estás haciendo y además yo creo que esto también sirve para difundirlo entre gente bueno que se mueve en el ámbito poético un poco y sobre todo desde el Ateneo darle visibilización a esto por eso mi gratitud como decía al principio con vosotros con todas las personas que están aquí porque ya cuantos más seamos mejor Paqui Fuyeral lo decía muy claro esto tiene que llegar a todos los espacios de la sociedad para que seamos conscientes y la única manera de construir una sociedad igualitaria es que esto esté presente en los Ateneos esto esté presente en los colectivos asociativos y que esto esté presente también en el currículum escolar es la única forma de cambiar si no es que no es no va a haber manera si solamente se queda en uno de esas partes no hay manera y de ahí que este trabajo iniciado desde Granada con voluntad de hacerse para toda España con el apoyo de Diego con el apoyo de Mari Carmen con el apoyo de tantos compañeros y compañeras como tú Patricio que tenéis ese compromiso rotundo pues para nosotros es la clave y luego el apoyo que sabemos que vamos a tener con las personas que están liderando por ejemplo en Granada la red de bibliotecas de los centros educativos desde la delegación porque tenemos la suerte de tener a alguien que se cree el proyecto y que vive la literatura como un trabajo que a la par su pasión es decir como diría Gil de Viedma con la pasión que da el conocimiento entonces esto nos va a facilitar el trabajo por ello en el Ateneo pues será magnífico seguir en contacto con vosotros seguís colaborando y desde este momento me pongo a vuestra disposición yo me alegro y te tomo la palabra te tomo la palabra remedio yo es verdad que hemos mejorado algunas cosas a nivel curricular sabéis que ya aparecen como objetivos de la discriminación por razón de género visibilizar el trabajo de la mujer pero es un mero postureo que es el término que parece que últimamente se utiliza ¿no? porque claro si aparece en la finalidad en los objetivos de la educación y luego de manera práctica en los contenidos curriculares cuando hablamos de la generación del 27 son los hombres de la generación del 27 pues claro y luego y luego hay un dato que sí me gustaría compartir con vosotros ahora que además lo has dicho tú es una cosa que es insultante en algunos manuales cuando se habla de la generación del 27 se habla de los poetas del 27 y luego hay un epígrafe externo donde se habla de las sin sombrero que son las mujeres del 27 las poetas del 27 como una manera de volver a segregar y así así no se puede es decir tan valiosos son los poetas del 27 como las poetas del 27 y si ustedes me apuran quitando a los tres nombres esenciales Lorca Alberti Cernuda hay autoras que es que son mucho más interesantes para trabajar desde el punto de vista didáctico que es el eje primordial en el que se ha basado este proyecto como he dicho financiado con fondos europeos hay autoras que son mucho más valiosas mucho más interesantes y que aportan mucho más que otros que están con un despliegue de posibilidades verdaderamente injustificado en relación a la calidad de su obra muy bien bueno yo no sé si alguien más quiere comentar algo alguien más yo me quedo eso lo que decía antes por ahí Diego el compañero Diego con un buen sabor de boca sabiendo las limitaciones es decir que hay un problema que tenemos que resolver pero debemos detectar problemas llevamos tiempo detectando el problema llevamos tiempo dando soluciones y esta es un instrumento más para encontrar la solución pues hasta que no somos conscientes del problema y no empezamos a buscar vías y ya encontramos la vía y esta puede ser una de ellas el problema no se resolverá que queda por resolverlo por supuesto que hay que construir un positivo pues sí y yo creo que esta puede ser una de las vías así que remedio muchísimas gracias gracias por la participación de todo el mundo de todas las que habéis estado asistiendo a esta conferencia que ha sido súper amena las conferencias pueden ser un bodrio o pueden ser súper divertidas la tuya ha estado súper interesante a mí me ha enseñado mucho hay unos datos que la verdad me parecen escandalosos el tema de la de los porcentajes ya éramos era evidente pero que se se visualiza estamos hablando de las mayores editoriales en este país y algo tendremos que hacer y yo creo que esto es una vía así que además animo a todos los docentes y docentes que hay aquí por ahora mismo asistiendo y que quieran participar pues que se pongan en contacto con nosotros se lo podemos facilitar o propiamente con remedio porque hay un procedimiento para participar haciendo unidades didácticas de estas poetas y tal podríamos hacer hay un grupito de poetas una de las secciones de poesía del Ateneo que hay algunos docentes tenemos varios que podríamos participar ahí yo animaré a que esto se haga también que sean unidades didácticas y que visualicemos alguna de las poetas por lo menos en principio las que están en Cádiz efectivamente eso se agradecería tenemos gente muy buena en Cádiz tenemos Isabel de Rueda también que es maravillosa y además es ateneísta y bueno tenemos aquí a gente muy buena que hay que ver hay que visualizarla es decir cuesta más trabajo es una pena pero cuesta más trabajo es la que hay que montar para que se escuchen pero que torpes somos algunos hombres que torpes somos cuando no somos capaces de ver la riqueza que nos aporta una persona más allá del sexo que tenga y parece que esto de invisibilizar a veces porque el hecho de que eso las sin sombreros pues perdona bueno y hasta que te voy a decir yo a ti que tú no sepas estamos de acuerdo todos aquí todas yo creo que sí ahora nos toca tenemos la tarea también de trasladar esto fuera las reflexiones internas ya es importante hacerlas por supuesto porque nos alimentan nos nutren pero hay que llegar al activismo y hay que salir fuera abrir las puertas las ventanas y que vuelen las palabras femeninas por todas partes bueno pues ya está muchísimas gracias a todos y a todas y a la próxima ya iremos informando remedio muchas gracias por todo muy amable venga un beso a todo el mundo un abrazo adiós gracias 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 gracias